8 a noviembre del 2000, te imaginas, el contador mío, Edgardo Guillermet, de acá de Rufino, él cobra todos los, todos los meses cuando cobra la gente, cobra él. No encuentro justificativo porque el contador le pague un año, o no lo tuve. Ya, la contadora, este Bonino, ¿cómo es el nombre Bonino? Osvaldo, Osvaldo Enrique. ¿No, no, no, no comprueba, no se da cuenta de todo esto? Yo no sé, yo, mira, de la parte contable, el mismo perito contador de la corte que vino, se sorprendió cuando vio el balance adulterado. Porque si bien vimos las órdenes que adultera Bonino, yo de eso no la responsabilizo a la contadora, porque la contadora contabiliza a los que ven una orden. Si yo adultero una orden, no es la responsabilidad de mi contador, la responsabilidad es mía, porque el que adultero soy yo. Pero, ¿qué pasa? Que nos encontramos con cantidad de órdenes que tienen un valor y están contabilizados con otro, que la contadora adultera el balance con esos valores. No coinciden las facturas con lo que está volcado en el balance. Y no en una, en varias, en el mes, 4, 5, 6 por mes, valores que, todo es agregado con un mil. La táctica que ellos usaban era agregar un uno adelante de los tres dígitos y quedaba el mil. Es decir, uno, el valor era mil. Sí, sí, sí. Lo mismo hacía la contadora. Te puedo mostrar ahí, tomar, por empezar, tomaban a cuatro personas, que son los que trabajaban en el Fonavi. El Fonavi de Castellano fue el más polémico de la provincia. Una, porque Saganía denuncia, no sé si escuchaste, que era el albañil donde Saganía le... Entre las cosas que la contadora... Porque ya la comuna había tenido otro perito contador, que fue la contadora Baró, sobre la causa Jorge Saganía. Ya esa contadora detecta que hay facturas de Saganía pasadas dos veces, la misma factura. Vos fíjate qué delito, y hoy sos un candidato donde ya lo tenemos comprobado. Es un poco... Yo siempre digo que la persona honesta, la barrera que tiene de llegar a ser sinvergüenza, eso es lo que cuesta traspasar. Una vez que la traspasaste, viví tu vida tranquilo como sinvergüenza, como el honesto. Porque ese es el miedo que tenemos de pasar. ¿Y hoy la justicia qué dice de esto? No, la justicia hoy está trabajando muy bien. También hoy fueron citados hace unos días para declaración indagatoria, que es un avance para la comuna haber logrado que la comisión con... Te digo que hay gente en la comisión, gente honesta y que estoy segurísimo que se abusó de la confianza de esa gente. Tal y así que le sobraron cheques firmados, en blanco. Cuando me entregó a mí, me entregó cheques con firma del presidente y tesorero en blanco. Vos fíjate, si no se abusó de esta gente, el tesorero, por ejemplo, es un muchacho muy bueno y muy laburante, que yo por ese tiempo pongo la mano en el fuego, donde se abusó de su confianza. Le hacía firmar los cheques en blanco. Por eso ocurrió lo que ocurrió. Cheques... Te digo, te nombro algo, por ejemplo, que tengo el expediente y la aclaración de la contadora Baró, que fue de la causa de Saganía, porque después volvió siendo yo presidente comunal para hacer otras averiguaciones. Y Saganía, por ejemplo, hay cheques donde la perito contadora pide el informe al banco. En la comuna castellana figura el cheque a nombre de Jorge Saganía, pero en el banco el cheque es al portador, firmado por Osvaldo Bonino. Hacía la orden como que el cheque salía a nombre de Saganía, pero el banco informa que esos cheques están cobrados por Osvaldo Bonino. Vos fíjate qué delito. Saganía, un pobre muchacho laburante que le costó pagar, tuvo que llegar a un acuerdo con el AFIP de 24 meses, que tuvo que pagar, no sé si 20 mil pesos, un valor, no te lo podría decir, pero era un tipo cumplidor, un tipo que podés preguntar en todos lados las referencias, o sea, no va a dejar empeñarse 24 meses en el AFIP. Esas son pruebas de que Saganía desconocía que había un talonario a nombre de él que se estaba facturando. Tuvo que pagar el IVA de cuatro facturas, las últimas de 10.500 pesos cada una, que no aparecieron en la comuna porque fue cuando denunció Saganía que las hicieron desaparecer, pero tuvo que pagar el IVA porque había 42.000 pesos facturados, que no lo cobró nunca Saganía ni aparecieron en la comuna. Por eso te digo, eso fue cuando salta la denuncia de Saganía, todavía no se habían hecho las órdenes de pago por esa factura. Pero bueno, por eso te digo, Castellano nos ha tocado vivir la época negra y te digo, él desapareció del pueblo, te voy a narrar un poquito la historia, cuando yo encuentro estas malversaciones, él entró con tres miembros más de la minoría, donde lo llamé, me acuerdo que fue el 25 de diciembre del 2009, mirá, me llevó hasta a encontrarlos primero a la tarde, lo llamo, llamo los otros tres miembros y le digo, mira, yo encontré esto, él todavía era el carnicero, fuimos con estas personas a la carnicería y él le decía, no, no vayan, no vayan, pero ya lo habíamos encontrado y bueno, no encontró explicación para darle a esa gente y bueno, la terminación que en un poquito tiempo se fugó de Castellano, que él dice que se fue a trabajar, si él era miembro, él podría habernos venido a explicar a nosotros con motivo por qué pasó, nunca concurrió si estaba en Castellano, no somos un cuco nosotros, yo cuando asumo el 10 de diciembre yo había ido tres días antes a la comuna, una que quería ver documentación y algo de eso, nunca me recibió, tres días antes, el inventario, lo último que agregó en el inventario fue fecha de enero del 2006 y yo recibí en el 2009, y vos hablaste con la contadora, no se hacían, hemos tenido charla, pero bueno, mejor dejémosla de lado la charla que yo tuve con la contadora, pero bueno, hoy está todo en manos de la justicia, tenemos todo comprobado, las denuncias que hemos hecho, ya no hay ninguna que el perito contador de la corte nos haya sacado, son todas, uno podría haber hecho al revés, muchas más denuncias, pero son difíciles de comprobar, porque es cierto, son suposiciones que yo, cómo llevo un testigo, por eso denunciamos lo que está escrito por puña y letra de ellos en la comuna, que es muy fácil de comprobar, aparte la gente está, vino y declaró y tal cual ninguno recibió, se ha declarado la revisadora de cuenta, dos revisadores de cuenta que fueron citados, donde está desconocida la contadora, cuando las preguntas que se le hacen al juzgado desconocen el nombre de la contadora, vos fijate, el revisador de cuenta, te estoy dando prueba que para que veas que la contadora no existía, se contrató para entregarme a mí la documentación, donde ahí aparecen los errores estos, que uno no le encuentra justificación, porque yo no sé si un contador lo hace sin querer o pensar que nunca nadie iba a revolver o iba a mirar la documentación, porque yo creo que tienen un título de por medio donde un contador nos explicaba el perito de la corte suprema, el contador que adultera un balance, es como el médico que te abrió la panza para sacarte el apéndice y te sacó un riñón y lo vendió, la parte fundamental de un contador es el balance y adulterarlo y donde lo tenemos nosotros como fiel prueba que es muy fácil probarlo porque te mostré el balance, te mostré la orden, te mostré todo lo que realmente, así que por eso es lo que viene pasando, así que esto está en manos de la justicia que es muy fácil y ya tomaron... O sea que a vos remontar todo esto te ha costado muchísimo. Bueno, se extravió como te decía, se extravió el expediente desde el momento que el perito contador viene y hace la auditoría en la comuna hasta que lo recibimos en la comuna en el juzgado el perito contador estuvo cuatro días en la comuna iba haciendo un acta día por día donde nosotros teníamos los originales que los tenemos te los mostré recién los originales de cada acta del perito contador vos viste la cantidad de órdenes de pago que él mismo detecta que están hechos con otra lapicera adulterado y bueno, él nos dijo que en 10, 12 días iba a pasar el informe al juzgado pasó un mes pasó dos meses en ese momento aparece Bonino otra vez en castellano abre una carnicería en el pueblo y él mismo dice la gente se sorprendió cuando apareció no, yo no tengo ninguna denuncia ni no hay ningún expediente eso nos empezó a motivar a preocupar porque el paso último digamos donde ya tendrían que venir las declaraciones indagatorias venimos al juzgado Rufino y nos empiezan a decir que el expediente no estaba no estaba hasta que nos dijeron el expediente se perdió así de una el expediente se perdió desde el envío desde la corte suprema Rufino el expediente no llegó nunca nos tocó rehacerlo porque decir que nosotros cada vez que presentamos algo yo saco copia y guardo tenemos como viste bola tuya un juego tengo yo un juego tiene la comuna un juego la abogada hoy hay cuatro juegos de documentación que es muy difícil perderlas pero bueno había escritura de por medio donde tuvimos que ir acá a la escribanía de Dimo las tuvieron escrituras que se habían hecho en la escribanía hubo declaraciones de testigos que se perdieron se perdió el expediente completo pero se perdió en el envío en el trayecto Rosario Rufino bueno lo armamos al expediente y ahí tuvimos que reanudar la causa otra vez hasta cambió el número de causa del expediente esto viene esto viene a ser el otro día y sale en el diario no es una cosa que yo lo mencione quien es la nueva jueza se excusa de un tema con justamente la contadora la parra porque había una amistad una amistad es por el tema de la comuna de Aarón Castellano así que bueno este es un tema que hoy está en la justicia nosotros hemos aportado todas las pruebas en la indagatoria la contadora no se presenta Bonino se presenta pero no declara así que es el momento donde ellos se tienen que defender porque la indagatoria es el momento de defenderse de ellos hoy lo estamos escuchando por televisión el caso de esta chica del portero que está en indagatoria y se está negando a declarar y esto tiene conocimiento el pueblo de todo esto que ha sucedido como lo toma la gente y el pueblo apareció Bonino el pueblo es siempre una población chiquita donde está muy dividido porque están los que los que él les hace creer que no tiene nada que no hizo nada te digo hay personas que están ahora involucradas y están acá y lo acompañan en la lista te digo personas que ahora dentro de unos días voy a ir al juzgado porque esa es la reacción de que el juzgado no lo ha no lo ha tomado mejor con la indagatoria y hoy están de nuevo en la lista con él donde un delito está avalado yo tengo las declaraciones de esas personas donde dicen desconocer la contadora y hoy está acompañándolo de vuelta viste por eso te digo es algo muy complejo Castellano es un pueblo muy chiquito donde uno ha hecho tres años de gestión sin mirar a quien perjudicás con una denuncia sin mirar a esto Castellano es el único pueblo en la provincia de Santa Fe que desadjudicó una vivienda por falta de pago y por tenerla alquilada y hoy está viviendo el alquilino y la provincia se la entregó al alquilino te imaginas por eso te digo hemos estado tres años sin mirar el caudal de votos porque el intendente de una ciudad hace lo que hizo Walter Ramazín en Rufín y lo publica no te sacan nunca más porque sabemos de la cantidad de gente que vive en los Fonami no paga y lo alquila y eso por ley se lo saca la provincia cuando el intendente pone el gancho y Ramazín fue y lo puso el gancho y les adjudicaron la casa de donde hacía 12 años que tenía pero de los 12 años no había pagado 11 y la estaba alquilando por el triple del valor de la cuota de la casa y aportamos las pruebas y Fonami directamente dijo que se quede el alquilino y la perdió pero hay que poner el gancho hay que poner el gancho en una población tan chiquita y como eso cantidad de gestiones donde uno no le mira el voto que se te va sino uno lo ha hecho con la con la intención de que tiene que ser así eso me llevó a que termináramos ocho viviendas castellanos no pagaban las viviendas había cinco de Fonami de los cuales tres de 12 años debían 11 años de cuota 11 años de cuota y y uno pedía para la empleación de estábamos construyendo el Fonami y por ahí dice si ustedes no cobran las cuotas que piden cuando uno presentó semejante denuncia o los otros se han pagado y todo las provincias nos dio una mano y terminamos las ocho viviendas y hoy hay ocho familias más viviendo en el pueblo por eso le digo a veces por no perjudicar a uno perjudicas a muchos más porque si hubiera jodido a ocho familias que hoy estarían sin casa y sin embargo están viviendo las ocho familias en su casa yendo un poco a la actualidad Walter el tema de hace unos días veía en el diario Daña Nicho en castellano ¿qué pasó? si eso mira ¿son joven es chico o hay algo en contra tuyo o en contra mira yo no responsabilizo es muy difícil aparte tocarnos en el cementerio que fue algo en contra mí porque saben que si algo me duele es el cementerio tengo un ser querido que que uno el cambio que hizo en el cementerio fue la única promesa que hice política y se la hice a mi hija que la tengo en el cementerio en el cementerio te pido disculpas por eso me tocan donde me duele y uno de los nichos que destrozaron fue el de de mi hija te pido disculpas no 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 me imagino así que es la forma que ataca por ahí la política la mala política bueno pero usan esa mala política porque se olvidan que cuatro años cuando recibí teníamos podíamos entrar al cementerio y encontrar un león en el bosque en el monte en el abandono que había y hoy entré en el cementerio castellano y es un orgullo para mí ser el presidente de la comuna de un castellano y tener el cementerio que tenemos te digo que me animo a desafiar hasta los cementerios parque en las condiciones que los tenemos por eso te digo te atacan si 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 a donde más bueno pero es a donde más duele y bueno entre los tres yo me tocó el de mi el de mi hija que también pero bueno ya hay personas que han dado información a la policía nosotros sabemos quienes fueron que los trajeron no son de castellano y con el fin que fueron bueno ojalá que que la policía si la justicia tiene que también siempre uno con la justicia viste vos considerás que tiene relación con todo lo que ha pasado tiene relación tiene relación y bueno y nos tocan pero tocar una cosa de ella es muy malo muy malo te digo te cambio el otro tema si el tema de la pesca vuelve la pesca castellano nunca dejó de pescar castellano desde que yo entré en el año 2009 uno llamó al ministerio de casi pesca de la provincia hemos trabajado junto con el ministerio donde existe una resolución hecha nada más que para un castellano por la provincia por el ministerio donde se autoriza la pesca comercial con los dan las medidas de las redes lo que yo no les puedo asegurar a ustedes que respeten los pescadores la medida de la red que está autorizada eso sí claro ustedes no tienen poder de policía digamos si bien la podemos controlar cuando nosotros controlamos cuando vemos si están las redes pero yo no estoy todo el día atrae los pescadores si respetan las medidas de las redes cuando viene el ministerio que se hacen las muestras por eso la pesca comercial está autorizada en Anarón Castellano Walter hubo un momento en que digamos después de la situación del agua se decía ahí bueno Castellano está la reconversión de productor agropecuario pasa a ser pescador que es muy difícil sí sí fue dificilísimo pero eso le dio resultado castellano mira yo hoy te comentaba la pesca comercial fue la que le alcanzó a dar una mano porque fue Eduardo Sajer el primero que la consiguió que fueron los únicos fondos que podía ir solventando la comuna lo que se cobraba por plus por una caja de pescado a los pescadores si bien no eran de la localidad fueron pescadores de Trenquelauken que se llevaron a mejor parte del pueblo pero no sirvió yo siempre digo que no hay nada malo que no venga para bien los de castellanos aprendimos y era un oficio que no lo sabíamos a los dos años pudimos sacarlos y quedamos nosotros la gente del pueblo nada más si bien no había una resolución estricta para la pesca de pejerrey porque la laguna La Picaza es algo que siempre digo yo en la provincia a mí me enseñaron en la escuela que la pampa húmeda era para sembrarla no para pescar yo sabía que se pescaba en el río Paraná sabía que se pescaba en los distintos ríos pero yo aprendí en la escuela que la zona de Arón Castellano era agrícola ganadera a mí no me dijeron que en castellano se iba a pescar pejerrey yo eso no lo aprendí en la escuela ninguno y es algo que siempre me llevó el caballito que me llevó a la provincia para luchar con esto porque al mismo ministerio al gobernador digo Castellano no eligió que le trajeran el agua dejen no pescar porque nos taparon de agua se la tiraron y ahora nos van a prohibir que también la saquemos por eso el ministerio vino trabajó la relación que hay comuna con el ministerio es muy buena se hacen los estudios de los pescados por ahí las críticas que recibimos son personas de afuera pero hay que estar en castellano para vivir si vos no tenés como vivir y tenés el pescado ahí quien no va y se lo saca por eso hemos tramitrado ante la provincia de que el pescador no lo moleste el pescador pesca tranquilo año atrás como yo era pescador hemos recibido la impresión de la provincia hemos sido denunciados por el otro gobierno y teníamos que pescar en escondida teníamos la gente que nos venían a allanar las casas en cambio hoy vivimos tranquilos hoy hay una resolución para Arón Castellano no te digo que la respeten a muerte o no los pescadores en cuanto a la medida de malla a eso me refiero sí, sí, sí pero y digamos después de ese momento bueno digamos de la pesca ¿qué pasó? arrasaron y se llevaron en esa época salía el pescado te digo de un kilo ochocientos gramos yo llegué a sacar en el año dos mil siete un pescado de dos kilos cuatrocientos cincuenta un pejerrey porque yo pescaba bueno hoy el pescado la pesca digamos lo va achicando se consiguió las veces que han venido del ministerio ha dado la casualidad que ha salido muy buen pescado porque de entrada se podía pescar hasta la malla número treinta que viene a ser sesenta milímetros de nudo a nudo el rombo que forma la malla y con la gente del ministerio después de la prueba logramos que se podía tirar la malla del cincuenta o fijate bajamos un centímetro y figura en la resolución nos dan hasta los metros de malla que puede tirar cada pescador la comuna está en regla digamos hemos luchado por este tema de la pesca si bien somos atacados por la gente que no que le gusta la pesca de caña hay lugares donde pueden ir a pescar tampoco estamos en contra de la gente de caña pero hay que dejar vivir también la gente que vive de la pesca si no como le dan una solución en la época que sale pescado hay veinte o treinta personas que están viviendo yo me doy cuenta en la comuna nomás que el changarín cuando sale pescado es difícil conseguir uno para la comuna en cambio cuando no sale pescado estamos cantidad ahora por ejemplo está saliendo muy poco pescado pero hay época bueno la pesca es así hay épocas buenas y épocas malas ¿no sabés que estaba hablando con un dirigente de la sociedad rural y estaba recordando por uno de los grandes problemas que tiene el sur de Santa Fe que es el tema camino y a la sociedad rural en la época de Obey le habían dado una máquina que era para compartir con Castellano y con Diego con Rufino Castellano y Rufino sí y me decía que de la máquina esa después no supieron más nada no la máquina de Rufino es la máquina china es la que tiene Rufino esa es la máquina que vino a Castellano la tuvimos nosotros yo no me acuerdo si 10 días la trajo Rufino y bueno después se consiguió que Castellano se le diera otra máquina pero es una creo que era para la municipal de Rufino pero otra me decía la recibimos de la llave dice que fueron de acá de Rufino de la sociedad rural a Santa Fe y se le entregaron en mano yo lo que te puedo decir es que Castellano y después llevaron dice para Diego y nunca más supieron había una compartida que iba a ser entre Castellano y Rufino te imaginas que no veo ahí si no me hubiese gustado porque no podés compartir una ciudad con un pueblo imposible por eso te digo así que bueno ¿y usted de ahí cómo se arregla? no la provincia le dio otra a Rufino Castellano una máquina de estas China y bueno y arreglé la que te dije hoy que tuvo años parada una máquina que una Caterpila que también son dos máquinas que tenemos trabajando Castellano también el año pasado pudimos comprar una retropal a cero kilómetro que para te digo si me hubieran dicho tres años atrás Castellano va a tener cuando no podíamos pagar las deudas recibimos como una empeñada ayer estaba hablando ocasionalmente con la gente un comercio que abastece mucho Castellano es Bridas y el tipo dice Walter por la puntualidad te puedo nombrar cantidad de comercios de acá donde los primeros días del mes reciben el pago de Aarón Castellano pagamos el último día hábil del mes desde que yo asumí los sueldos los aguinaldos los pagamos el 23 pagamos el aguinaldo de junio el 28 pagamos sueldo de junio así que bueno tenemos toda esa en mucho modo telefónico y si quieren saber por qué la gente que no vive en castellano pero está empadronada ahí el intendente quiere sacarlo del padrón para que no voten en la localidad bueno hay una ley provincial donde en tiempo y forma hay que presentarse al tribunal electoral donde no es que no votan no votan a nivel local porque no residen en la localidad el sufragio lo pueden emitir a nivel provincial pero el voto a nivel local no votan pero hay una ley que no me acuerdo ahora la ley donde todo no es nada daron castellano cualquier pueblo de la república puede hacer la denuncia por la no residencia en la localidad de la persona porque no puede venir a votar acá un uruguayo no puede venir a elegir el presidente de Argentina un ejemplo te digo y lo mismo pasa con castellano si bien tenemos un padrón electoral donde hay cantidad de personas muchísimos hay acá en Rufino muchísimos hay en cantidad después en Venado y que le interesa si castellano hizo esto o hizo lo otro ese tipo va y lo vota el que fa y lo va a buscar el que lo va a buscar el que le da claro por eso yo soy partidario de que tiene que votar el que sufre los problemas porque es muy fácil de afuera venir y te fueron la comodidad te fueron te fueron a buscar te dieron 100 mangos 200 y tomá y votá y pegá la vuelta si a él no le importa por eso puede votar un cachafá como este que estoy denunciando políticamente y que me lo desmienta con toda la documentación eso pasa así Guantel ¿cómo ven ustedes desde castellanos que todo el mundo le tira el agua desde el lagulaje hasta pasando por todos los pueblos Rufinos llega a si somos el pueblo receptor del agua yo digo pero con un sistema que hasta el día de hoy no se sabe si funciona o no con un problema lo que se agilizó lo que se agilizó fue la llegada del agua porque obras hacia la laguna La Picaza han avanzado cantidad y se han hecho clandestines y todo lo que va a lerdo por ejemplo la salida te imaginas la alternativa Sur es una obra que hace un año un año y pico estuvo parada va avanzando de a poquito ahora se va avanzando con la red eléctrica pero en el bombeo no hay máquinas trabajando el ingreso ¿la bomba trabajan? la alternativa norte si la alternativa sur cuando las vinieron a poner en marcha derrumbaron hasta el terraplén porque era poquito el agua que tenía y al chupar tanto derrumbaron el mismo terraplén que habían hecho ahí en el bombeo por eso te digo las obras hacia castellano ya están todas hechas las que el agua viene hacia castellano y clandestina y el tema es sacarla a la laguna si bien yo siempre le digo a los productores castellano ya es un pueblo receptor de agua porque muchos sueñan en ver otra vez el campo productivo es un riesgo una lotería le digo yo porque el día que ellos cada vez se van arrimando más hacia la laguna te toca una lluvia una época de mucha lluvia y la laguna está ya para recibir agua así que les va a tapar como pasó en noviembre en noviembre del año pasado la laguna creció un metro y medio porque tomábamos nosotros las medidas un metro y medio creció en 40 o 50 días te imaginas lo que es ese metro medio en hectáreas de campo en hectáreas de campo porque ahora ya estamos sobre el nivel del campo crecer un metro y medio se dispara a la laguna muchísimos metros en hectáreas en extensión no es lo mismo cuando es un pozo que igual metro lo crece y no creció más que ese pozo esto ya estamos en partes inundadas sobre los campos rurales así que un metro y medio otra vez estaba ahí te nombro un caso por ejemplo Juan Ángel Díez sabemos que en plena inundación tuvo un metro de agua dentro de la casita y de los galpones que él tiene ahí y hablábamos el otro día con Juan Ángel que ya en noviembre la tuvo otra vez en la puerta a la casa él creía que se iba a tener que ir de nuevo y eso que la reformó la arregló toda por eso te digo lo que vive el productor agropecuario para ellos es dificilísimo porque no dependen yo creería que una de las soluciones más grandes sería pagarle al productor del campo del campo para que ya quede a nombre de la provincia y destinarlo como reservorio pero mientras tanto es muy fácil hacer de tu casa un reservorio de mi casa que yo los líquidos cloacales te los tire a tu casa claro si es tu casa pero no es así los lugares que le dijeron que en 7 o 8 años recién se iban a inundar y esos reservorios a los 5 o 6 meses ya estaban todos por eso te digo lo que pasó el año pasado en noviembre y diciembre esa lluvia tan grande nos tapó te digo nosotros teníamos casos de calles que se usaban como canal porque nos rebalsó hasta nosotros toda la parte y había calles tuve varias calles que trabajar donde el agua se encauzaba en la calle hacia de canal porque no daban abasto a las entradas porque hoy por hoy si bien todas las descargas se hacen hacia Arón Castellano el canal siempre es el mismo que mete el canal Arón Castellano lleva 5 metros por segundo el otro canal que va allá para el lado de Buenos Aires también lleva un caudal aproximado a eso pero como se hicieron todos los drenajes hacia esos canales los supera y va por el campo rebalsa calle que agarra la tapa son distintas distinto la entrada con los canales que tenemos para guiar el agua Juanter te quiero agradecer tu gentileza de haber compartido este rato con nosotros no yo se lo debía porque el otro día bueno estábamos viajando y se cortó la comunicación por eso uno quería aclararle todos podamos pasar desde la radio y contar con nosotros bueno desde ya muy agradecido por haberme escuchado por haberme dado este ratito de que uno puede dar a conocer cosas no hay mucha gente que siempre le interesa a Arón Castellano y está pendiente porque fueron alumnos del colegio o porque en alguna forma han tenido familia o tienen familia en la zona así que es un gusto de haberte tenido bueno Juan Carlos que pase buen día en el día del locutor y muchísimas gracias por haberme escuchado un ratito